Veamos ahora en México un sondeo elaborado por el Congreso que reveló que la ciudadanía no avala la inversión privada en lo que se refiere a materia energética. Mientras tanto, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena inició una campaña en defensa de los hidrocarburos. A esta hora nos informa nuestra corresponsal, Paula Monaco Felipe. ¿Quieren destruir este país? Van a desnacionalizar el petróleo. Si no lo paramos, la fría la vamos a llevar los mexicanos. Son líderes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y así arrancaron una campaña en defensa del petróleo, en contra de todo intento por privatizar los hidrocarburos. El proyecto neoliberal corrupto del gobierno está destruyendo la infraestructura nacional y está regalándosela a las transnacionales y a socios que están en el negocio a ver qué sacan. Se oponen a la reforma energética que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para maximizar las ganancias de la paraestatal Petróleos Mexicanos, empresa que aporta más del 40% del presupuesto total del país. Si se trata de fortalecer Pemex, no hay necesidad de ninguna reforma legislativa. Lo fundamental es hacer refinerías y hacer más barata la gasolina. En lo que va del año se registraron siete incrementos en el precio del combustible. Medidas de la ciudadanía no ve con buenos ojos. Cada mes la suben y la suben y los precios se incrementan y ya no es posible. Desde que yo tengo uso de razón y ya cumplí 68 años, nunca hemos tenido un beneficio del petróleo. Quienes los han tenido son los altos, o sea, quienes manejan el petróleo, mire desafortunadamente. Se espera que las protestas se incrementen durante las próximas semanas, porque diversos sectores rechazan la reforma energética que planea el gobierno. Según lo dicho por el presidente Enrique Peña Nieto, la iniciativa será presentada antes de que concluya este año 2013. Paula Mónaco, Felipe Telesur, Ciudad de México.